Hola, mi nombre es Pablo Lavallén, soy el nuevo entrenador del decano de Atlético Tucumán. Les mando un fuerte abrazo, seguramente nos estaremos viendo muy pronto con todos, a trabajar para que las cosas salgan lo mejor posible en lo que queda de este torneo y lógicamente para tener un gran 2017. Un abrazo grande y nos vemos de acá a poquito.